Los sets o conjuntos de dos piezas han llegado para quedarse. Hoy queremos mostrar la manera en que podemos sacar el máximo provecho a estas prendas según la forma de nuestro cuerpo. Y para esto nos acompaña la asesora de imagen Sharon Mora. Buen día Sharon, ¿cómo estás? Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, encantada de estar por acá una vez más. Gracias por la invitación. Con todo gusto Sharon. Bueno, vamos a hablar de los sets, que son dos piezas que nos pueden además funcionar para muchísimas más actividades. Así es, yo creo que dentro de una de las cosas que siempre nos gusta traer son propuestas que no solamente podamos utilizar una vez, sino que le podamos sacar provecho y que sean muy versátiles y las podamos combinar después con otros atuendos también. Ok. Pues vamos a ver algunas de las propuestas que traemos un poco más formales, ahora que se acerca Semana Santa un poquitito más fresquitas y también un poquitito más como también incluso hasta de playa. Vamos a ver diferentes sets que ahora están de auge y que realmente entonces los podemos utilizar, como te mencionaba, juntos o por separado. Por separado. Sharon, vamos a empezar con la modelo porque también usted va a hablar sobre cómo vamos a ir viendo diferentes figuras y cómo los sets también pueden potenciar los puntos fuertes. Exactamente. Por ejemplo, este tipo de atuendo que ahorita está muy de tendencia, este tipo como de chaleco que se puede utilizar de blusa, si ustedes lo ven, ella no lo está llevando con nada por debajo, pero perfectamente le podemos, por ejemplo, agregar una blusa camisera también y, por ejemplo, lo podemos utilizar para trabajar de manera formal, para algo un poquitito más casual. También podemos combinar la parte superior con un jeans, lo podemos utilizar de otras formas. En este caso, por ejemplo, las rayas verticales siempre nos van a ayudar a alargar el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos un poquitito bajitas y queremos dar ese efecto un poco más de largura, podemos utilizar, por ejemplo, ella está utilizando zapatos transparentes, ¿verdad? Con altura. Entonces, como se muestra el pie, se hace ver más estilizada, más larga y, pues, las rayas verticales también van a dar ese mismo efecto. Vean que las rayas vienen desde la parte superior, en la parte del chalequito y también en el pantalón. Ahorita se están utilizando mucho los pantalones. Ya vamos saliendo un poquito de lo que es skinny y vamos utilizando un poco los pantalones con más volumen. Esto aquí nos favorece. Bueno, si tenemos que nosotros ocultar un poquitito de caderas anchas, este tipo de pantalones nos va a favorecer. Tendríamos que evitar un poco si tenemos caderas anchas, por ejemplo, los pantalones con estampados en la parte de abajo y más bien podríamos utilizar uno como el que está utilizando la modelo, que al tener las rayas verticales también nos van a ayudar a estilizar. Pero, por ejemplo, no utilizar un estampado de círculos o de flores muy grandes, porque más bien nos va a dar volumen si somos grandecitas en la parte de abajo, digamos lo que se llama el cuerpo de triángulo, ¿verdad? Que es más pequeño arriba y más ancho abajo. Entonces, evitar el volumen o los estampados en la parte de abajo y darle como el enfoque en la parte, digamos, superior, ¿verdad? Ahí ya podemos utilizar otras cosas como que los estampados estén arriba o que tengan volantes o lo que son vuelitos y cosas así. Ahora, esto que es de esta tela de lino, esta propuesta la trajimos justamente por el tema de que viene la Semana Santa. También es en este tipo de chalequito que, como les mencionaba, ¿verdad? Viene con un short, lo utilizamos con estas alpargatas. Como les digo, son prendas que también se puede utilizar el short por aparte, la parte de arriba también por separado. Y, pues, realmente es muy fresquito. Entonces, es una propuesta ahora apenas para estos calores y para la Semana Santa está ideal también. Esto, por supuesto, es algo muchísimo más casual para un fin de semana, un domingo. Le podemos poner un zapato incluso un poquitito más formal y ir a alguna actividad de mañana perfectamente, a un desayuno, a un almuerzo. Eso sería genial. En este caso, ellos, que tienen un color neutro, ¿verdad? Entonces, va a favorecer mucho, pues, a todo tipo de cuerpo. También el escote en V nos va a ayudar siempre a estilizar la parte superior. Entonces, por supuesto, si nosotros arriba tenemos mucho gusto, si somos de anchos, los hombros anchos, entonces nos va a favorecer este tipo de escote. Entonces, sería ideal para estas chicas que quieren disimular la parte ancha en la parte, digamos, si somos en la parte superior anchitas. Entonces, utilizamos escotes en V. Vieron que era como sencillo, no tenía demasiadas, no estaba cargado ni nada. Entonces, eso nos va a ayudar a estilizar la parte superior del cuerpo. Qué bonitos que se ven porque los dos sets que presentaste primero, así como ellas lo lucieron, sin nada, como vos dijiste, puede hacer con una blusa por dentro, pero así sencillo se ve también muy elegante. Exactamente. Hay un dicho que dice que en la sencillez está la elegancia. A veces no hay que agregarle mucho, sino que ya con poquito se ve muy bonito. Se ve formal el primero, se ve un poco más casual el segundo, pero también lo podemos estilizar un poco más con un calzado distinto. En este caso lo pusimos un poquito más casual, pero sí, definitivamente menos, a veces es más. Ok, bueno, y vean ahora ese otro set. El color está espectacular. También Sharon, ¿cuáles son los más buscados? Ahorita, digamos, como estamos en verano, los colores un poco más fuertes están como de tendencia. Los naranjas, los azules, como este, que es como tirando a turquesa. No sé si en casa lo logran diferenciar. No es azul rey, es como tirando un poquito a turquesa. Entonces, este tipo de color, en realidad, para esta temporada está muy, muy fuerte. Como les comentaba, los naranjas. E igual, digamos, en otro tipo, digamos, de sets los vamos a ver. Por ejemplo, los verdes, el verde pistacho, el verde un poquito más fuertecito, también se está utilizando mucho en esta temporada. Este, bueno, igual es un palazo, como les comentaba, con un poquito de volumen, en realidad muy favorecedor para casi todo tipo de cuerpo. ¿Por qué? Si nosotros somos delgadas, el palazo oculta un poquito esa delgadez, digamos, de piernas o si somos de poquita cadera. Pero si por el contrario tenemos mucha cadera, el palazo también la oculta. Entonces, realmente es un pantalón que es como muy amigable con cualquier tipo de cuerpo. Sin importar nuestra morfología, lo podemos utilizar y le podemos sacar mucho provecho. Como les mencionaba, este palazo lo podemos utilizar con otra blusa, faldas por dentro, una camisera, otro tipo de blusa y ya se ve súper bonito también. Le sacamos provecho e igual la blusa la podemos combinar con totalmente otra prenda, hasta con un jeans o con un short y también se va a ver muy bonito. Entonces, la idea es esa, que nosotros podamos hacer inversiones inteligentes y no solamente prendas que vamos a utilizar una vez, sobre todo ahora en redes sociales, ¿verdad? Nos tomamos una foto y ya no podemos usar eso más porque ya lo publicamos, ¿no? Entonces, la idea es que podamos combinarlo diferente, sacarle más provecho a eso. Que en un solo pantalón no podamos usar cinco outfits distintos. Exacto. Una misma blusa también. Ponemos un blazer, la cambiamos un poquito y que le podamos sacar provecho. Sí, sí, desde accesorios, zapatos. Correcto. Con todo totalmente se va a ver diferente. Exacto, sacarle bastante provecho. Bueno, ¿y en este caso? Ahora este es, se le llama, este tipo de razor se le dice crop, es como un poquitito más corto. Más corto. Exacto. Y el pantalón tipo culet, que ahora también se está utilizando mucho, que llega como a lo que es el tobillo, ¿verdad? E incluso, digamos, ¿a quiénes les va a favorecer mucho? A las chicas que son altas y a veces este tipo de sets les quedan súper largos, tanto de brazos como del pantalón en sí. Entonces, esta es una propuesta que realmente les puede servir, incluso cuando son de tronco pequeñito. Entonces, hay muchos blazers que dicen, no, es que, o sea, me veo así como, ¿verdad? Como que me queda, como que era grande el muerto, decimos popularmente, de verdad, el dicho. Entonces, uno dice, sí, definitivamente, este tipo de razor crop le va a favorecer, entonces, a las chicas que no son de tan alta estatura, como en este caso la modelo, vean que se ve súper bien, no se le ve grande. Y, por supuesto, es una propuesta porque tenemos que traerles un set también formal para la oficina, para una actividad ejecutiva tipo cóctel, donde ustedes tengan que ir un poquito más formal, también queríamos traerles una propuesta que se adaptara para este tipo de actividades. Entonces, en este caso, como les digo, para las chicas que son un poquito más bajitas, que son de tronco un poquito más corto, de pierna un poquito más corta, este tipo de pantalón más cortito o de blazer, que es un poco más cortito, que llega como al ombligo, perfectamente. Lo pueden usar con una blusa por debajo también, vean que no se le veía pancita, no se le veía nada adecuado, ¿verdad? No tenemos que enseñar pancita, no hay que enseñar piel para podernos ver formal. Ok. Charon, he notado que, ¿verdad? La moda de los pantalones con el talle alto sigue fuerte. Súper fuerte. Y una de las ventajas que tiene el talle alto, por ejemplo, ese también que estamos viendo con la modelo, es que nos ayuda mucho a estilizar el cuerpo y como con... Yo recuerdo que cuando utilizábamos esos pantalones descaderados, se nos desformó un poco el cuerpo. Total. ¿Verdad? No eran nada favorecedores porque incluso el estarlos usando nos fue desformando el cuerpo. Entonces, iba como contra la anatomía del cuerpo de la mujer. Entonces, este tipo de pantalón, aparte de que es muy elegante, de que lo podemos realmente sacar muchísimo provecho, también nos ayuda para que realmente vaya con la figura de la mujer, ¿verdad? O sea, acentúa la parte donde va la cintura, acentúa un poquito las partes de la cadera. Como les mencionaba ahora, por ejemplo, este que lo que tiene es el estampado en la parte de abajo, lo pueden usar las chicas que quieren llamar su foco de atención en la parte de abajo. Y pues la blusa, obviamente, digamos, ya en este caso, como no tiene ningún tipo de estampado y así, lo podemos utilizar las chicas que son más prominentes en la parte superior. Ok, ¿y se ven bien frescas las telas? Así es. Esta es de tipo C, ¿verdad? Que ahorita también está súper fuerte, todo lo que es como brillante. Y que además de que, a pesar de todo, es muy fresca y es súper suavecita al contacto con la piel. Ok, ahora vamos a ver otro set. ¿Ese es el tono pistacho que usted decía? Correcto. Este tono también está muy de tendencia actualmente. Lo podemos utilizar con zapatos estileto, lo podemos utilizar con zapatos blanco formal. Y perfectamente se va a ver súper bonito. Ahorita nosotros le pusimos una blusa blanca por debajo, porque este, a diferencia del que utilizó la modelo anterior, que también era un blazer crop, es más escotado en la parte de arriba. Entonces, por supuesto, no lo podemos utilizar tal vez sin blusa, a menos de que, por ejemplo, lo estemos estilizando ya para algo súper casual. Que lo que yo les decía, ustedes sacaron este blazer, lo ponen con un jeans, lo ponen con un short y ya lo podemos utilizar para una salida casual. ¿Verdad? Entonces, ahí sí tal vez lo podemos utilizar y se nos va a ver un poquitito más de escote. Pero en el caso de que lo queramos hacer un poquitito más formal, entonces lo vamos a utilizar con una blusa por debajo. Ok. Veo que este tiene hombreras. Correcto. Por ejemplo, las chicas que en la parte superior son anchitas deben de evitar las hombreras. Pero para las que son pequeñitas, de hecho, la modelo específicamente, ella tiene más cadera y la parte superior es un poquito más pequeña. Entonces, ¿qué le hace a las sombreras? Que le hace un efecto visual donde como que le da más armonía. Ok. Entonces, ese efecto de las sombreras que sí se utilizan, que sí están de tendencia, pero que por supuesto no nos van a ir a todos los tipos de cuerpo. Entonces, lo más importante, yo siempre les digo, es el autoconocimiento para sacarle mucho provecho a nuestras prendas, ¿verdad? Y cuando hacemos compras, a veces vemos los modelos y simplemente nos gustó, pero tal vez para nuestro cuerpo no es tan adecuado o debemos de aprender a estilizarlo bien para sacarle provecho a esas prendas. Entonces, el autoconocimiento siempre va a ser súper importante. Y sentirnos cómodas, ¿verdad? Porque eso también lo vamos a transmitir. A proyectar. Definitivamente, yo siempre digo que la ropa es el lenguaje no verbal que nosotros tenemos. Desde que nosotros llegamos, la ropa habla. El otro día estaba haciendo una asesoría de imagen y la hija le dijo a la mamá, cuando le puse un atuendo, dijo, te ves como una viejilla millonaria, le dijo, ¿verdad? Entonces, me hizo mucha gracia el comentario porque yo dije, definitivamente la ropa habla, ¿verdad? Porque donde ella salió del vestidor, ese fue el comentario que le hicieron. Pues sí, la ropa transmite un mensaje, ¿verdad? Entonces, definitivamente es importante que nosotros nos sintamos cómodos para que ese mensaje sea el correcto y el que realmente nos identifique a nosotros. Este set también es un set súper fresquito, ahora como para Semana Santa lo podemos utilizar. Viene con esta parte de arriba, con esta, en pico, ¿verdad? Todo esto nos va a ayudar a estilizar lo que es vertical, los picos así, lo asimétrico, todo eso nos va a ayudar a estilizar las partes. Parece un pañuelo. Correcto, pareciera que es un pañuelo, exactamente, que a veces hay chicas que de hecho lo hacen como un pañuelo y lo agarran de blusa en la playa y así, esto perfectamente puede dar esa impresión, sin embargo, si ya es una blusa que también la podemos utilizar con otras cosas, e igual, este pantalón, los sets actualmente, el 90% de los sets los vamos a ver con palazos. Me gusta la parte de atrás, tal vez si puede darse una vueltita para que vean la parte de atrás, vean qué lindo, muy fresco, ¿y qué tipo de tela se desecharon? Esto es de satín. Ah, satín. Es de satín, correcto, esto es de satín, es sumamente fresco. Fresquísimo y además tiene una caída muy linda. Sí, correcto, y nos va a ayudar, como les decía, a estilizar, es una de las ventajas. Por ejemplo, el color pistacho que vimos en la modelo era un poquito más skinny de este pantalón de pinzas formal que se está utilizando mucho actualmente y, pues, por eso les digo, como un 90% lo vamos a ver con pantalones más anchitos y como un 10% con el skinny o el pantalón, pues, ya un poquito más formal que es con bota recta o así. Ok, Sharon, muchas gracias por todas las recomendaciones. Para servirles. Y las opciones están hermosísimas. Bueno, si usted quiere más información y seguirla en sus redes sociales, lo puede hacer, ahí aparece en pantalla, aparece como en Instagram y en Facebook, como Limón y Sal Boutique CR o al WhatsApp 88884476. Buen día, gracias chicas por acompañarnos y gracias Sharon, la esperamos pronto. Gracias. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.